Abre el infinito de tus ojos, dame tu siempre rojo corazón Siembra en mis manos la semilla de un gran árbol Que se arraigue, que se arraigue esta ilusión Y que crezcan raíces subiéndose al centro Buscando el encuentro con nuestra unión Y que sale el desierto, la herida y el mar